Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo estas croquetas True Nature Que me pidieron en los comentarios analizar Y las croquetas la verdad se venden pues Bueno, no les ponen premium Pero si les ponen como que son de muy alta calidad Incluso hasta el bulto es chiquito Realmente a mi no me gustaron mucho Porque traen maíz Como ustedes sabrán, bueno, a mi no me gusta que traiga granos Por el hecho de que el perrito es carnívoro No necesita granos Realmente en la naturaleza vivirían de carne Y a lo mucho de alguna que otra verdura o hierba Si es verdad que los perros en estado natural Se pueden llegar a comer un elote O a masticar el trigo o el arroz Pero es muy raro Entonces si se fijan las croquetas Para mi sacan 6 de calificación Analicé la variante de adulto y de cachorro La primera línea es adulto Y la segunda es la de pupi o cachorro Los primeros 4 ingredientes que analizamos Bueno, los primeros ingredientes que analizamos Son los 4 primeros Para ver que sean de origen animal Esta de hecho, pues el segundo es arroz Y el tercero es triego Ya no está tan bueno Tiene saborizantes Eso hace que el perrito se la coma más O sea, es un asunto de truco de marketing Tienen cascarita de avena O sea, todo lo que sobra Después de que a nosotros nos venden la avena No es malo, pero tampoco es bueno Por lo que les digo El perrito no puede digerirlo Tienen gluten de maíz Este sí es malo Porque cualquier gluten o pasta de soya Es un truco para subir la proteína Entonces de nada me sirve Que en la bolsita me declaren Treinta o veintitantos por ciento de proteína Si todo viene de origen vegetal Y que el perrito realmente No la puede digerir bien Y pues acaba en el pastito, ¿no? Realmente no están tan mal Pero no me acaban de gustar Ahorita ya saben mi punto malo Calidad, precio Entonces ahorita lo analizamos Después no me quiero adelantar ¿Qué tienen de bueno? Pues tienen probióticos Tienen varias levaduras Si fijan, tienen levadura seca de cervecería Cultivos viables De bacillus, no sé qué La verdad no soy veterinario Acuérdense Tienen proteínatos de magnesio De magnesio Sí, de magnesio Proteinato ferroso De cobre y de zinc O sea, eso es lo que tiene a su favor Si no tuvieran tantos granos Que solo tuvieran arroz Y le metieran lentejas Por ejemplo Es otra cosa Pero la verdad es que solo Croquetas más caras los tiene Entonces En este caso Pierde dos puntos Por los ingredientes principales Tiene gluten Entonces no se lleva El quinto punto El sexto No debe de tener maíz Trigo, soya Porque esto no le ayuda al perrito Recuerden también No tiene las palabras Pero aquí luego le ponen Pollo Y o aceite vegetal O sea que ahí le pueden poner Solamente por aceite vegetal Que no es bueno El maíz Es cancerígeno Los perros El trigo El gluten Se usa como truco Para subir la proteína Y también casi no es digestible Por los perros Lo mismo la soya Aparte de que la soya Es estrógena Y puede causar Otro tipo de problemas Ahí hormonales Colorantes No tiene Y tiene menos del 10% Bueno Y no declara cenizas Pero No he encontrado Ninguna Que tenga más del 10% Ahora Probióticos Eso sí tiene Y minerales Quelados también ¿Por qué buscamos Proteinatos? Porque es una proteína Pegada al mineral Y eso hace Que sí se absorba Son de alta Absorción No como los de los cereales Ya saben Los del tigrecito Que acaban en el pasto Ahora Porcentaje de los ingredientes No lo indica Esto es una norma europea Y No tiene trucos publicitarios Digo Perdón Aunque no tiene Trucos publicitarios No le voy a dar Este punto Porque eso solo se los doy A las croquetas Que no tienen granos Sería Inflarle la calificación Inmerecidamente La croqueta De cachorro Sinceramente Es exactamente Lo mismo Ya ni la voy a hacer Grande Si se fijan Parece una copia Nada más Le puse aquí Algunos detalles Como para que vieran Que no es la misma imagen Tiene arroz Trigo Gluten de maíz Y saborizante Entonces Digo Si quieren Aquí les hago Grande la imagen Para que la vean Pero Pues Incluso es más chiquito El empaque El otro es de 15 Y este es de 4 Realmente a mi No me convencieron Por los granos Ah perdón Es cierto Solo la imagen Es más chiquita Si son de 15 Bueno Recuerden Si les gusta el video Suscríbanse Denle like Y compartan Para poder llegar A más gente Y obviamente Pues compartir Este contenido Si conocen Algunas croquetas Buenas Y que no sean tan caras Ayúdenme a compartirlas Para poder Digo Ayúdenme A ponerlas en los comentarios Para compartirlas Precios En la página De laica Porque estas son de laica Esto es lo que cuestan 1096 y 1181 al costal O sea realmente No son caras Cuestan 73 y 78 Pero tampoco son muy buenas Hay que admitirlo Entonces Pues aquí les dejo El dato Ahora si que cada quien Decide que le compra Sus perritos ¿No? Yo la verdad Las que recomiendo Por calidad precio Son las de Kirkland Que están sobre De 43 Y sacan 8 de calificación Las de adulto Y la de cachorro 44 Las Nature's Domain También de Kirkland Ahí del Costco Son de 50 pesos La de pavo Y de 52 La de Salmón Entonces realmente Si se fijan Es mejor croqueta Más barata En la tablita General que tenemos De todas las croquetas No alcanzan Ni siquiera El 7 De calificación Por lo que No las pongo En lo recomendado Aquí están Las campeonas De calidad Precio En azul Y Bueno Estas están En amarillo Si se fijan Ya llevamos 54 marcas De croquetas Analizadas Y pues Estas quedan Con 6 En 73 Y 78 Pesos O sea Tenemos hasta Una croqueta Mejor De 6 De calificación La del Sam's Pero bueno Tampoco me gusta Mucho por lo mismo Muchos granos Entonces Recuerden Yo no soy Veterinario El video Solo me pidió Personal No me patrocinan Y apoyo La dieta Barf Pero cuesta Trabajo Y sobre todo Porque muchos Perritos chiquitos No pueden Con los huesos Ahí tengo Yo a mi par De cachorros De 4 kilos Que no pudieron Con una pata De pollo Entonces Bueno Los leo En los comentarios Cuídense Y que estén bien